buenos días bueno como no voy a rodar pues hemos aprovechado para seguir a la calle le voy a enseñar a gonzalo el retiro que me encanta ese parque uno de mis parques favoritos a ver si me sé ubicar a lo mejor lo perdemos por el camino explorando madrid parte 1 eso está es que un kiosco argentino así claro pero o sea en un local tipo de uno de ropa hay uno así como un kiosco eso también es un kiosco aquí pero un kiosco grande creo que es una de las pocas veces que estoy viendo un kiosco como los que hay en argentina el novio ha sido más inteligente que yo y ha puesto el gps amor cuando queda para llegar al retiro ahí te digo 20 minutos 20 minutos caminando caminando cuando lleguemos vamos a tener ganas de sentarnos de seguir paseando por el retiro te va a encantar es precioso es uno de los parques más bonitos que hay así es muy grande ahí yo grabé mi vídeo clip de like cuando se escucha con la mascarilla de alf me salió aquí un grano ya me acuerdo tenía que un granito aquí bajo la mascarilla no es feo por ahí sin más brujas de lo que ya sofre ese compa ya está muerto hemos llegado a la puerta de alcalá detrás de esto está el retiro que es una bestia de enorme no te escucho que es una bestia de enorme sabe que me hace acordar eso la puerta de alcalá me hace acordar al arco del triunfo en francia nunca fui pero bueno me hago el que sé que son parecidos y bueno parezco inteligente diciéndolo bueno esto este es más grande porque es una puerta digamos que como varios arcos pero el de francia es más pequeño como si sólo fuera el del centro no más pequeño y cuál te gusta más bueno no viste el de francia nos vamos a entrar en uno de mis sitios favoritos de madrid mejor me encanta este parque el paraíso no en el mundo pero de madrid bueno que te va gustando o no me voy a dar la vuelta porque acabo de ver muchos chicos que están usando hamacas así que voy a ir a usar una como si fuera un niño que era una boca de un colombio a eso vale es que cuando dices hamacas yo pienso en tumbonas o sea hamacas de las que te tumbas en la playa no 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 pues ya está malvisto siempre llevo al niño interior por sabes que yo traje aquí a mi gato a pasear a pasear a tu gato sí no te voy a quedar aquí y un día decidí pasearlo por el retiro quería que se acostumbrara a caminar como un perro pero yo hice eso porque yo un día había una chica a pasear a su gato y eso es porque ella lo enseñó como si como el que pasea a su perro no entonces lo enseñó el gato está como súper acostumbrado o sea yo lo pasaba con la por la correa y dije pues yo quiero hacer lo mismo pero qué va o sea jaren tiene mucho miedo lo tuve que cargar aquí como un bebé no podía a mí también me vas a cargar como un bebé no tengo que pensar estaba que acaba que sí pero a cambio de dos besos qué piensamos qué piensan es una sensación maravillosa porque en madrid al menos yo no la gente de aquí no notará pero yo que soy maravilla y estoy aquí en madrid notó como mucho tráfico como que se puede respirar polución en el aire y cuando entro aquí a este parque es como no sé como que me he transportado a un mundo mágico es como que sólo huele a naturaleza no piensas eso y es sabes que es la primera vez que le pongo este jersey lo compré hace mucho pero es la primera vez que lo estoy estrenando muy estético me gusta yo no lo puedo creer como veo gente que anda en bici esa bici que las puede usar cualquiera o los monopatines que lo puedo hacer cualquiera tengo unas ganas de subirme uno de esos a una bici o monopatines lo que sea miren este señor quiero uno de esos sí sí te voy a dejar por otra que no tenga grano es que porque me tengo que seguir justo cuando estoy rodando no me gusta que bueno tiene solución sí maquillaje listo para que te voy a quejar quiero montarme ahí contigo por favor por favor por favor por favor montémonos juntos tu remas y yo me quedo quieta observando del paisaje qué te parece buen plan no me encanta tu remas yo me quedo quieta no me grabe es que estoy tildado estoy mirando todo también me quiere llevar uno la casa uno mira ahí lo busco mira el pedazo de pesca qué miedito madre mía son como dos cabezas eso parece una anguila o yo qué sé un tiburón en breve se comen a los patos qué miedito yo sé que pasaran los años y que te veré en las manos de un extraño que así no es amor cómo es y está de comer yo sé que pasaban los años y que pronto no como hay me confundiste boludo y que pronto otro te canta el cumpleaños no no como era por favor rame la mano eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños así era así era de qué canción estamos hablando del que la divina le dijo al cielo que te fuiste y se puso a llorar qué lindo que cantan yo creo que te conquisto con el canto y camilo parece dijo seguro se acordó del día en que te conocí hay tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír oh camilo bueno no me lo puedo creer lo que ha hecho mi novio por mí le dije que me quería montar y se lo tomó literal así que ahora vamos a montar así que ahora vamos a montarnos vamos a ver la primera vez que hago esto espero no cagarme el agua o si no te tiro yo tranquilo si no te caes sos capaz de empujarme no me sorprende nada de vos te ayudo para que te caigas mira qué buena que soy por si no puedes solito ahí te muestro lo tienes ahí creo mete el remo allí ya te lo veo ay me caigo me caigo es que si os entretenéis en el móvil os cae a ver un remo caer qué vértigo tengo por dios te juro no parecía que daba tanto vértigo desde fuera tengo miedo de caerme además que estoy justo aquí en el filito a punto de caerme ¿por qué no han hecho el asiento más para acá? no lo entiendo el asiento más para el medio sería perfecto ¿qué hora es? tenemos 45 minutos sí tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo luego tenemos que ir a comprarle un regalo a a alguien a alguien especial de mi familia y vamos a ver porque vamos a hacer un vlog seguro de navidad sí y esa persona a lo mejor lo va a ver así que bueno a alguien de mi familia vamos a borrar a los patos son nuestros compañeros un bonito pato ¿nos llevamos uno? ¿nos llevamos uno? esto parece como muy de película ¿no? película de romance yo me llevo un pato o dos pero no para mascotas para comer calla ¿sabes eso que me recuerda? a la escena de la sirenita eeu ¿sabes eso? si no se acuerda de una película romántica tipo en Francia así o en Venecia ese lugar sí pero ahora estamos en Madrid ¿qué te crees que es un perro amor? mira me llevo un pato un perro en el agua es lo mismo mira mira llama ese no me llevo que viene mira pues mira pues viene la verdad que sí pensaba que él te iba a venir que bonito me voy de mi lugar ay cuidado cuidado cambiate dale cambiate rápido amor como si te caiga mi teléfono te mato se mueve un montón esto vale se mueve una locura eeu amor ¿estás lista? preparada ya es para el otro lado es para el otro lado al revés es para vos o sea así eso eso uy madre mía como pesa esto es como ir al gimnasio te hace falta amor eh así que hoy es el primer día empezamos hoy ¿cómo que me haces cuando me estás llamando gorda? no te dije nada pero hoy es el primer día de gimnasio no me movimos tres veces remando y no me movimos del mismo sitio no me movimos del mismo sitio no no puedo moverme del mismo sitio si estoy ahora yo en el medio del mar Martina la única mujer que no tomó monos de nanoninos entonces falta sopa amor eh todo en el mundo mi hijo eso amor si tomé nanoninos de bebé ¿y sopa? ah me falta eso falta la sopa falta la sopa querida ah hoy le estoy agarrando el truco está guay es bueno está haciendo música ya me cansé ya me cansé van 30 segundos de grabación y ya no se canse no pasó un maldito minuto está conmigo no tengo fuerza has visto mi brazo pero si es más si es más delgado que la barra vamos 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 levante levante sigue siga 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 levante levante dale vos podés vos podés dale que esos brazos no se van a ejercitar solos te podríamos preguntar a alguien amable que nos grabe un segundo pero claro después como nos devuelven el teléfono como que no vamos a a chocar ¿no? ¿disfrutaste amor? tú buenísimo por lo que lo único malo fue que mi novia no quiso reamar casi nunca y me hizo hacer tríceps ¿sabes? con los brazos ¿no? dice aposta para que te salgan músculos amor 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 bueno debería de tener una chaqueta que frío me va a tocar me la mano no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no la saco de freezer no la tengo morada ¿no? ¿por qué tengo morada en tu vida? porque tengo frío y tú ¿por qué la tira es tan caliente? ¿sabes por qué? yo les digo por qué porque mi novia me dejó a mil remotes solo para que lo regana yo a full entonces tengo las manos muy calientes y doloridas y eso así que va haciendo nada ahí mirando como remaba me debería haber tenido una chaqueta bueno quería ir al palacio de cristal quería ir al palacio de cristal pero al final no nos dio tiempo porque son las 2 de la tarde y tenemos que almorzar así que primero tenemos que ir a comprar los regalos y cosas que tenemos que hacer no vamos a dar tiempo a todos nos vamos a tener que levantar más temprano la próxima vez yo quiero ir al palacio de cristal amor podemos venir mañana podemos venir mañana pizza para mí y vos me pongo en este lado porque del otro tengo un grano y no quiero que me salga bueno estamos almorzando a las 4 de la tarde parece como un gola estamos almorzando a las 4 de la tarde tenía un hambre no podía aguantar más que hambre que tengo por dios pues aquí me estoy arreglando no sé si me pega esta camisa con esto porque voy a cenar he quedado con mi amiga luna fulgencio de la película la que hace de rocío la flamenca pues ella he quedado para comer con ella y no sé decidme me pega ah por cierto el granito que tenía esta mañana no pude resistirme me lo exploté mira que guapos la pareja del año guacho no pero espera todavía no vale venga tú prepárate ahora te grabo grábame de este perfil porque este tengo logrado no eso no es no no venga pues mira con quien estoy aquí hola con la bruja piruja ¿qué pasa? ¿qué tal? luna mira con su madre pero no quiere salir laura si estás viendo este vídeo qué pena que no salga oye luna que hoy tú hoy estás en el rodaje y yo no he estado cuéntame algún cotilleo algún salseo del rodaje que hoy la niña pequeña nos ha montado un drama que le tenían que agarrar ahí de los brazos y ella gritando ¿cuál eso por qué? porque no se quería hacer la PCR ¿en C? al final se la ha hecho pero que por cierto la chica me la ha hecho fatal me la ha metido hasta aquí y me dice dime cuando esté en el fondo y yo ya ya y me dice vale cinco cuatro y yo ya bueno pues que la niña pequeña que ha venido nueva a la familia no se quería hacer la PCR entonces yo súper valiente le digo ¿quieres que vaya yo primero? me dice sí, sí y entonces voy yo a hacérmela para luego demostrarle que no dolía y me la ha hecho tan mal que me la ha metido hasta aquí hasta el cerebro y yo salí como una magdalena y la niña pequeña así como se pensaba que iba a ser algo bueno y como yo llorando y luego me limpio las lágrimas me voy me limpio las lágrimas y vuelvo y digo ¿ves cómo no pasa nada? voy aquí gofre con pollo ¿y tú qué te has pedido? patatas con queso y bacon ¿y tú? nada un buen vaso de agua ya hemos terminado de cenar Dios no sabe lo bien que me lo he pasado o sea lo que yo me río esta noche hacía tiempo que no me reía así que me dolía hasta el pecho o sea que pensaba que iba a vomitar de la risa me ha encantado me lo he pasado súper bien y bueno pues hasta aquí el vlog de hoy besito y sentía tus besos por una pantalla sentía tus abrazos a kilómetros de distancia mujer sin conocerte extrañé y te encontré lejos de mi cama cerca de mi mente de ti me enamoré no ¡Gracias!